El primero va a ser Eric Weisling, que nos vamos a ir hasta Vietnam con él, nada más y nada menos. Nos vamos a ir a la capital de Vietnam, a Hanoi, entrenador de Hanoi Buffalo y entrenador mexicano y que ya creo que lo tenemos conectado. Muy buenas tardes, ya casi noches para ti, Eric. Hola amigos, ya es bien noches, ¿cómo están? Pues no te queríamos hacer esperar mucho porque sabemos que ya son 11 de la noche allí en Vietnam. Pero bueno, lo primero es preguntarte, ¿qué tal todo? ¿Qué tal todo en este momento? Ya acabó la temporada para el equipo, llegaste ya hasta semifinales, volviendo al equipo de la capital a un buen sitio y a un buen lugar en la liga. ¿Cómo ha sido la temporada? Pues para empezar, gracias por tenerme la oportunidad de poder platicar con todos. Yo te lo puedo decir, nosotros entrenadores dormimos. Estamos acostumbrados a esta hora estar trabajando. Aunque sea de noches, creo que todos entrenadores sabemos que la mayoría de nuestro trabajo a veces en scouting, en preparación, en todo lo que es el juego de ajedrez, entre serie, entre juegos. Mucho de eso a veces pasa aquí desde las 11, 12 hasta las 4, 5 de la mañana. Así que es bastante normal. Pero no, todo bien, todo bien. La temporada, obviamente, muy distinto en formato de burbuja, como ha sido en todas las ligas del mundo. Y pues adaptando a esta presión y complicación que nos está dando COVID a los deportes profesionales. Y bueno, preguntar, ¿cómo se da esta oportunidad? Porque hablamos de, bien, no es un país que se nos ocurra lo mejor en el, si hablamos de baloncesto, pero estamos viendo con el crecimiento de todas las ligas esas de, todas las ligas de Asia, venimos hablando también de algunas más allá del crecimiento de Japón. ¿Y cómo se da esta oportunidad? ¿Y cómo haces ese reto? Porque es diferencia cultural, diferencia de idioma. Y yo creo que es un salto importante y un reto importante para cualquier persona y para un entrenador. Sí, pues para empezar, la oportunidad empezó desde enero. Yo en ese momento estuve en la ventana de Américum, de los calificatorios contra Bahamas. Estuve apoyando la Selección Nacional de México. En estos tiempos, pues estamos, yo estaba muy enfocado obviamente en apoyar al coach Sergio Molina, coach español, muy, muy buen coach, que nos estaba, pues teníamos que ganarle a Bahamas. Estuve enfocado haciendo el escauteo, la preparación, intentando hacer el comodín en el staff, ayudando ofensivo, defensivo, y me llega la llamada que Vietnam están buscando entrenadores. El coach de la Selección Nacional, Kevin Yurkos, es un amigo mío que me contacta conmigo, dice que estamos buscando entrenadores y si me interesaba un poquito, pues la oportunidad. Pues pega COVID, se pone todo en pausa, la liga iba a empezar en abril-mayo del inicio del año y nos empujó hasta octubre. El país de Vietnam es impresionante su responsabilidad social que traen en tema de COVID. Es una liga que estoy impresionado en el puro caso de que saben que tienen una responsabilidad entre la sociedad primero y no suspendieron la liga, pero con la intención de jugarla, definitivamente organizarse bien para que se podría jugar en forma de burbuja, aunque solo han sido 1,300 casos en el país desde que arrancó la pandemia. Ha sido una de las historias del éxito en tema del COVID. Yo tenía que pasar por dos semanas de cuarentena en un cuarto de hotel y no podía salir, ni para tomar aire. Me recogieron en el aeropuerto y yo tenía que estar todo en el traje, así, de proteger contra el COVID y contra el virus. Y no, te digo, muy, muy responsables, pero por esa misma razón se pudo jugar la liga, se pudo jugar sin problemas. La competición se subió mucho esta temporada, especialmente todos jugaron en la misma cancha, pues es un juego de orgullo y ya no tienes tanto tema de afición, estás ahora jugando a decir quién va a ser el mejor, así de simple. Eric, buenos días. Te saluda Jorge desde la Ciudad de México. Es un gusto volverte a ver ahora. No nos pudimos encontrar en 2345, pero por lo menos a la distancia andamos. Te quería, te quería preguntar, digo, porque bien dices que tuviste el contacto, pero hubo algo más especial en tu caso, que tuviste que empezar a hablar con los chicos, con tu cuerpo técnico desde las videollamadas. ¿Cómo te sirvió todo eso para llegar a ser más amena a tu llegada? Porque además, pues la barrera del idioma, ¿no? Sí, sí, sí. Pues para empezar, eran como dos meses que yo estuve preparando el tema de las visas y así para organizar el llegar, porque ellos tenían todas las fronteras cerradas y no pueden pasar nadie, nadie. Aunque tengas la visa de trabajo, estaban muy estrictos en las fechas y la verdad, muy ordenados en esa parte. Entonces, yo tenía que seguir trabajando con el equipo por tema de videos, ¿sí? Verlos, grabaron los partidos, amistosos, los entrenamientos, y ahí estaba guiando al cuerpo técnico, a mis asistentes que me apoyaron muchísimo con esa parte. Y, pues, ir trabajando con ellos y no lo más que podía. Era difícil porque no puedes hacer una conexión, ¿no? personal. Pero lo bueno es que ellos vieron que yo estuve muy conectado con ellos desde el inicio, desde el primer día. Entonces, aunque pasó unos cinco o seis meses de pausa, estuve con ellos, contacto con ellos constantemente, motivándolos que no caiga la cabeza. Y, ¿no? que si vas a tocar cancha, si vas a tocar cancha, tenga la confianza y la paciencia que se te va a dar la oportunidad, para no solo ti, pero para todos. Y, ¿no? y yo estoy esperando poder llegar. Y, ¿no? y ya, ya se dio la oportunidad en septiembre, llegué y, pues, adelante a luchar por un campeonato. Digamos corto, pero dimos muy buena temporada. Eric, te saluda Bruno Chardini desde Argentina. Quería preguntarte, ¿cómo hacen con el, cómo has podido averiguar sobre el estilo de juego que tienen ahí en la liga, en Vietnam? O los jugadores, si son más extranjeros, son nacionales ahí, ¿cuál es el estilo de juego que se ve en la liga? Pues, como muchos ligas asiáticos, es un juego muy rápido, es un juego simple a veces, es un juego definitivamente aguerrido. Mucho, mucho agarro de manos, y la verdad que son muy activos y permiten contacto. Creo que hay distintas formas de jugar. En cualquier liga que te toque en el mundo, dependiendo de dónde estás, hay un cierto estilo de juego. Sabemos que los argentinos, por ejemplo, son muy, muy, sabes, muy inteligentes y juegan el juego entre el pase. El pase cree todo, ¿sabes? Y como son muy estratégicos en movimiento de pelota, inversión de balón y etcétera, de ahí llegas a una liga, por ejemplo, en Asia, donde es más penetraciones downhill, ataques downhill, ya que tal vez no tengan la misma tamaño, altura como los argentinos, los mexicanos, sabemos que los mexicanos son muy aguerridos en la cancha, muy físicos, no tienen esa misma altura, solo tienen que jugar un juego rápido, definitivamente, y abrir mucho la cancha. Con solo tener un extranjero como el mío que yo tenía, Mike Bell, 2.9 metros que tapa tiros, y la mayoría del base de los equipos es 1.88 a 1.93 a lo máximo, con uno que otro por ahí, 2 metros, tienen que abrir la cancha mucho, definitivamente, para que tengan la oportunidad de poder anotar sin que llegue el jugador para tapar el tiro, cambiar y alterar el tiro, etcétera. Sí, es un juego un poquito más rápido alocado, no voy a decir que no, tuve que ajustar un poco, me encanta el juego ACB, me encanta el juego europeo, eso para tener que cambiar un poquito de mi estilo, era una adaptación padre, definitivamente, en el tema de experiencia. Y, Eri, eres un entrenador muy joven, pero tienes ya una importante experiencia, estuviste en el de asistente de formando parte del Grupo Técnico San Antonio Pérez, has llevado varios equipos encima de Copa, has estado también, como contaba, esa experiencia con la selección mexicana, como asistente en la LNBP, pero quería preguntarte, ¿cómo ha llegado el baloncesto a tu vida? Siempre una pregunta que nos gusta hacerlo siempre a jugadores y entrenadores. Desde chiquito, yo nací, siempre desde chiquito tuve un balón de básquet conmigo, y mis papás tienen hasta las fotos de bebé ahí abrazado con un pelota de balón de básquet. Siempre fue parte de mi vida, yo obviamente era jugador también, pero en lo que iba creciendo, pues yo sabía que no iba a ser un jugador profesional, me faltaba la altura, aunque quisiera y quería que eso fuera mi vida, tuve que ser honesto con mí mismo, ser realista, y decidí, no quiero salirme del juego, ball is life, quiero estar parte del juego. Siempre he sentido que era un jugador activo, hablé en la cancha hablando, y la verdad me gustaba mucho el tema de la táctica, estrategia, y dije, pues es un padre camino para ir, como entrenador. Estuve en la prepa, estuve con San Antonio Spurs, estoy jugando como jugador, obviamente todavía muy joven, muy joven para entender muchas cosas en el nivel profesional, pero me tocó estar ahí y aprender rápido de la tema de la cultura, transparencia, que todos estamos iguales, digamos, en una organización como San Antonio Spurs. Era una buena experiencia, ese fue mi motivo, ese me prendió el foco ahí, de que eso es lo que yo quería hacer con mi vida, dirigir, trabajar, motivar a jóvenes, ser un educador entre el deporte y el básquet, que siempre fue mi pasión. Erick, tú has sido uno de los entrenadores, digo, desde que has estado en Venados, te gustó viajar, estar en los torneos internacionales, los has ido a ganar. ¿Qué te llama a ti esto de estar afuera? Has platicado muchas veces de que el entrenador mexicano necesita aventurarse más. ¿A ti por qué te ha gustado este tema de ir saltando, no quedarte en una sola ciudad, a lo mejor a crear un legado, sino estar disfrutando de distintos básquetbol? ¿Por qué te ha llamado eso? Mucho de lo que yo hago es, toma un trabajo, así lo digo, así de sencillo, toma un trabajo. Siempre lo digo, los jugadores, bueno, son, you know, jugadores de primer año, acaban de salir de la universidad, están buscando un trabajo. Si te sale una oportunidad, tómalo y aprende algo. Porque trabajos son difíciles para encontrar, la verdad que sí, para todos no es fácil agarrar trabajos. Cuando hay una oportunidad, vas a aprender algo. Eso es algo que depende mucho de ti, qué tipo de mentalidad vas a llegar con ese trabajo y qué vas a aprender entre la experiencia que tú traigas. Bueno, yo veo, por ejemplo, si la Copa y Liga Nacional, que hay muy pocos entrenadores en nuestra propia Liga Mexicana, que son mexicanos, hay asistentes, pero entrenadores jefes no hay muchos, sino mucho argentino, mucho uruguayo, de vez en cuando unos americanos, puertorriqueños, obviamente, que están ahí. Y se nota que estos diferentes países latinos aprovechan de poder salir y dirigir en otros lados, y realmente creen mucho para el baloncesto mexicano, digamos, por la inteligencia de juego, como los argentinos y uruguayos, los puertorriqueños siempre traen mucho orgullo, le enseñan mucho en temas de cultura, cómo luchar por ganar con, con skill o con will, vas a ganar de alguna forma, con cabeza o con corazón. Es muy padre esa parte, y yo quiero mostrar a más entrenadores mexicanos que toman ese mismo paso, que no tienen que solo trabajar en México y estar ahí. A veces me dicen, acordados, aquí, acá, abre tus oportunidades y verás que hay mucho para aprender. Eso es uno de los grandes motivos que yo traigo en tomar estas experiencias, para dejar la guía, darle la guía y esperar que se puedan abrir puertas también para mexicanos en otros lados también, como Asia. Es un mercado muy grande. Eric, recién mencionaba el paso que has tenido por San Antonio, por San Antonio Sports, y quería preguntarte sobre todo, ¿cómo es la estructura, el detrás de escena de los cuerpos técnicos de la NBA? O sea, ¿qué has podido ver en la NBA? ¿Cuántos asistentes tienen? Porque siempre es famoso, es muy conocido el hecho de que tienen millones de asistentes, tienen mucho más que en otras ligas, en otros torneos. ¿Vos qué has podido apreciar y qué has aprendido ahí? Pues mis primeras experiencias eran muy padres porque yo me tocó estar enfrente con entrenadores buenísimos. Digamos, cuando me tocó en San Antonio 2004-2005, era el campeonato contra George Pistons. En ese cuerpo técnico estaba Bob Popovich, Mike Booneholzer de Milwaukee, Quinn Snyder, que está en Utah como el coach del G-League, estaba Brett Brown, que era el coach de la FSMC Sixers, estaba James Borrego, que es el coach ahorita actual de Orlando, tenía Jock Vaughn, que llegó después, pero también estaba Jock Vaughn, Sean Marks, que ahorita son los jefes de Brooklyn Nets. Ahorita, se va por toda la lista y todos ahora se fueron a hacer coach jefes en otros lados. Es impresionante toda la información que traía San Antonio en ese momento. Me tocaba ver mucho. Obviamente mi trabajo era callado, hacer mi trabajo. Pero viendo, viendo como una esponja, absorbando todo, definitivamente. Me tocó una relación cercana con James Borrego, que es el coach de Orlando, era el coach también con Orlando, pero de Charler Hornets actualmente, latino, de San Diego. Él creció en Albuquerque Nuevo México, donde mi familia también crecieron, y mi papá era su profesor, su maestro de séptimo grado de la secundaria. Es un mundo muy chiquito ahí, pero cuando descubrí eso, me tocó la oportunidad de hablar un poquito más con él, conectarme más con él. Él me empezó a dar como ejemplos de scouting y los videos en DVD, que así, estudiar un poquito, aprende. Me motivó mucho él. En tema de Popovich y los otros entrenadores, no era mi rol. Mi rol no es estar ahí metiche entre lo deportivo. Mi rol era cuidar a los jugadores. La verdad, no me tocó tanto ver las pláticas de entrenadores. Esos son de puerta cerrada y así son. Y no entras. A menos que quieran café, no entras. Esa fue mi experiencia definitivamente. Lo que me tocó ver en la cancha. Y, Eri, yo te quería preguntar ya, para ir cerrando, sobre tus perspectivas de futuro. Si piensas en dirigir la NBA, quizás ser seleccionador de México, buscar a lo mejor un asentante en Europa, buscar en Europa, en ACB. No sé, ¿qué mentalidad o qué perspectivas tienes para los próximos años? Pues yo definitivamente sé dónde quiero estar. Quiero estar en la NBA, quiero llegar a ese nivel de juego. Es la mejor liga del mundo y por eso se trabaja, para tener esa meta de llegar a donde quiero llegar. Yo sé que entre el camino va a llevarme a diferentes lados. Yo no esperaba irme hasta aquí a Vietnam. Y no totalmente distinto. Pero en lo que sigo aprendiendo, me estoy dando cuenta de que cuando llego a ese momento, de que tengo la oportunidad de entrevistar por un equipo de NBA, y saber que el trabajo es mío para ganarlo, para tenerlo, voy a llegar más listo, voy a llegar más preparado. Yo sé que va a llegar ese momento en algún tiempo pronto, espero. Pero de cualquier manera, no voy a perder el tiempo que traigo aquí ahorita para tomar oportunidades, para seguir aprendiendo. Si me lleva de aquí a China o se me lleva, no sé, Paraguay o algo así, pues no sé, no sé, no sé. Pero lo que sí sé es que seguir aprendiendo de cada liga, de cada equipo. Y esta experiencia ha sido padrísimo para mí. El puro caso de comunicación es de las cosas que más he aprendido aquí, porque no hablo el lenguaje. Y solo tengo dos jugadores en mi equipo que hablan inglés. Y no voy a tener que guiarlos y motivarlos. Y mucho de lo que quiero platicar en tema de ciertas motivaciones y liderazgo, se complica porque se pierde la traducción entre la charla, porque no entienden. Es complicado, pero he encontrado la manera y me motivo mucho por esa parte. Uno de los mejores jugadores que me ayudó para aprender cómo hablar con el lenguaje corporal, Mike Lizarga, de Fuerza Regia, un jugador que dio el sordo-mudo, una selección nacional americana de los sordos-mudos, pero como un profesional increíble. Y te lo digo, vemos estas limitaciones y realmente no, yo siento que no existen. Porque Mike era de los mejores jugadores en tema de comunicación que tenía mi equipo y no podría escuchar lo que le digo. Y ese mensaje se lo daba a los jugadores. ¿Cómo puede ser que Mike es el que más comunica en este equipo y no escucha lo que está en este momento? Es algo muy padre, esa parte. Y eso es crecer entre el deporte, definitivamente. Pues muchas gracias, Eric, por aguantar hasta esta hora para estar un ratito con nosotros, para pasar por Cancha Latina. Y encantado de recibirte aquí, sobre todo desde Vietnam, porque nos gusta siempre contar la historia de los representantes latinoamericanos que hay por todo el mundo y yo creo que el caso tuyo era muy buen ejemplo y no será el único porque después en un ratito hablaremos con José Neto también, que está en Angola y yo creo que dos testimonios muy interesantes para eso que tú decías. Salir a buscar las oportunidades y aprender de cada oportunidad, que al menos es la frase con la que me voy a quedar yo de esta nota contigo. Gracias, sí, sí, sí. Y Angola tiene selección muy buena de básquetbol, siempre están ahí en los World Cups. Yo me imagino muy buen básquetbol ahí, también muy atlético, aguerridos. Siempre en todos lados hay algo que aprender. O sea, hay que disfrutar de ese juego. Muchas gracias, Ari. Un abrazo y esperemos poder hablar contigo pronto y contar buenas noticias sobre tu próximo de Steam. Ya saben, ya saben. Claro que sí, hermanos, claro que sí. Gracias a todos. Adiós.